Otro ritual infaltable para esta época, saumar, tenés que saumar, estamos todos en el hogar, estamos todos en casa, estamos todos acá metidos, entonces sí, sí, con tu carboncito, ya sabés, prendes el carboncito, una vez que el carboncito está prendido, le pones incienso, ven sui, mirra sangre de drago y cosas de tu hogar, café, yerba mate, azúcar, hojitas de laurel, por qué no alguna cascarita de naranja, de mandarina, algo rico y vas ahumando y vas mantreando y te vas imaginando como ese humo y ese fuego purificador limpia todas esas energías que estamos dejando y hace lugar para que todo lo bueno venga a nuestras vidas, a saumar gente linda, por supuesto.